Vamos a mirar un poquito, aquí vamos a grabar unos árboles de huamuchiles, muchas personas los conocen como pinzanes, otras personas los conocen como guámaras, en Guerrero Tierra Caliente son conocidos como huamuchiles y pinzanes, así que ahorita vamos a andar aquí, andamos en el desierto aquí en California, en el valle de Coachella, aquí se da también esta fruta, ya me ando cayendo aquí ya, ya que esta el paderón alto, esto se da cerca de los paderones de las lagunas, de los ríos, de los lagos, así que aquí me di una resbalada, aquí los andamos mirando, ya los pájaros ya tumbaron muchos, hay muchos abajo, y andan cantando, aquí están casi en el suelo, mirados, hay muchos aquí, tienen mucho verde aún, y aquí empieza la temporada, este es muy caro acá, lo venden en los huamuches, cuesta por 10, 12 dólares la libra, yo siempre vengo aquí, aquí este desierto la siempre vengo aquí compro, aquí es más barato, ya que es la mera huerta, o donde hay árboles, donde puede cortarlos uno, así que tengo que subir para arriba otra vez, a ver si me caigo, ya que son partes de arena, donde se resbala uno, pero acá tiene pero casi puro verde, así que ahí vamos a dejar este video, y ahorita buscamos otro árbol. Gracias. Gracias.